De acuerdo al último reporte que tenemos nosotros, desde el puesto de mando unificado en la ciudad de Medellín, es que al momento hay más de 33 puestos de votación en la ciudad de Medellín que no cuentan con el suficiente material electoral que requieren los ciudadanos. ¿Qué nos preocupa? La alteración del orden público. ¿Qué nos preocupa? Que no se le dan en este momento las garantías a todos los ciudadanos que quieren ejercer su voto de manera libre. O sea que por eso yo mismo me comuniqué con el Registrador General de la Nación para informarle de esta situación ya desde hace unas horas y que por supuesto queremos que sea resuelto. Seguimos al frente de esta situación. La responsabilidad de los tarjetones de entregar todo el material electoral es de la registraduría. Todas las otras entidades hemos hecho todo lo que nos corresponde y a la gente se le tiene que entregar todo el material electoral que corresponde, todo completo. Gracias.